Difícil semana para las bolsas en la que la atención ha estado centrada en los bancos centrales y en las actuaciones que estos pudieran llevar a cabo. Los inversores viven atemorizados sobre que la Reserva Federal inicie antes de lo previsto el tapering. Los motivos sin duda han sido unos buenos datos macroeconómicos que evidencian que la recuperación en Estados Unidos está llegando antes de lo previsto. Hoy en concreto hemos conocido el informe de empleo del mes de noviembre en el que Estados Unidos ha creado 203.000 puestos de trabajo frente a la estimación de 180.000 que barajaba el consenso y por debajo de los 204.000 del pasado mes de octubre. Asimismo la tasa de paro se ha situado en el 7% por debajo de la previsión del consenso y también de la registrada en el mes de octubre. Nos dice desde el Insecurity que a pesar de que los datos conocidos han sido aún mejor de lo esperado debemos estar tranquilos pues seguimos pensando que la FED esperará antes de comenzar a reducir sus estímulos. Aseguran estos expertos que si la FED decide iniciar el tapering por donde quiera que lo miremos será positivo. Por ello nos dicen que ven a los actuales recortes que están experimentando muchos valores como una interesante oportunidad de entrar en renta variable o de incrementar posiciones de cara a 2014.